Tu tienes corazón de diamante Y no lo digo porque sea muy puro Y no lo digo porque sea brillante Lo digo porque está muy duro Tu tienes corazón de diamante Y no lo digo porque sea muy raro Y no lo digo porque sea muy caro Lo digo porque es muy cortante Diamante bruto que no se pule Ni brillará Carbón de piedra entre las piedras Se perderá Diamante opaco que por barato no da calor Vidrio corriente que nunca siente lo que es amor Nunca llega cristal Un carbón vegetal Se convierte en ceniza Un diamante será Un diamante será Un diamante de risa Nunca llega cristal Un carbón vegetal Se convierte en ceniza Un diamante será Un diamante de risa Un diamante de risa ¡Gracias!